Tengo entendido, me dice la productora. Por cierto, le voy a pedir a la productora que sea honesta, justa y que revise los números para que vea el gran éxito que tiene esta mesa de diálogo cada vez que se juntan César Gutiérrez Priego y Ramiro Padilla Tondo. Qué bárbaro, rompiendo los números de ratings. Señora productora, por favor, tómelo en cuenta para ver si convence a los abogados y a los representantes de los señores para que lo hagan más seguido. Me estaba diciendo meme, me acaba de mandar un mensaje y creo que eso también nos puede dar idea de lo que se viene, que en Netflix se va a estrenar ¿Quién mató a Manuel Buendía? Se viene otra campaña contra el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y por ende contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo entendido que entre los entrevistados para este documental de Quién mató a Manuel Buendía están Sergio Aguayo, Virgilio Caballero, Luis Soto, Raimundo Rivapalacio, Elena Poniatowska, Iván Restrepo, Alfonso Zárate, y otros personajes políticos. ¿Se viene más duro contra la 4T o cómo la ven? Por supuesto que van contra la 4T, mi querido Vicente. Mira, yo siempre trato de ser una persona congruente, yo no puedo hablar de las cosas que desconozco, ¿no? Porque yo me puedo informar, puedo leer y puedo ver muchas cuestiones, y eso no quita que yo lo conozca de primera mano, ¿no? Cuando yo hago el comentario, porque estuve checando ahorita en el chat, que mucha gente me decía, no, es que Aristegui, es que no sé qué. A ver, mi querido Vicente, tú mejor que nadie sabes que yo tomé la decisión de estar aquí y de formar parte de la familia sin censura ante todos los costos que pudiera llevar a cabo. Pero yo tengo por regla personal jamás negar a mis amigos. Y lo que yo sí te puedo decir, ¿no? Porque lo hemos platicado es, Loret de Mola y López Dóriga son unas prostitutas de la información que cobran 25 mil dólares Loret y 50 mil dólares López Dóriga para poderte dar una entrevista. A mí Carmen Aristegui en el 2012 me abrió con un derecho de réplica los micrófonos de su programa en todo momento y no me cobró un centavo. Eso yo siempre voy a agradecer. No sé cómo hayan cambiado las cosas, para mí sigue siendo una persona que me presto todo mi respeto. Con Julio Astillero, que no es mucho, a lo mejor el trato que he tenido con él, pero lo poco que lo he tratado siempre se me ha hecho un hombre congruente. Así como a ti te he defendido con otros comunicadores e incluso en pláticas personales con algunos amigos y conocidos, lo mismo hago de forma pública con las demás personas. ¿Por qué? Porque tú nunca me has dado un motivo a mí para dudar de tu integridad. De ti pueden decir muchas cosas, eres como yo, incalumniable, pero de ahí a que te lo comprueben es otra cosa. Y a mí, por lo menos a mí, me consta que eres un caballero y que siempre has sido derecho en cuanto a lo que me has dicho. Y para poder retomar esta parte de lo que estábamos hablando, por supuesto que quieren golpear a la 4T. A mí en lo personal, Manuel Bartlett no es santo de mi devoción. Yo en lo personal creo que el presidente ha sido muy atacado por la figura de Manuel Bartlett. Pero algo debe de estar haciendo bien para que el presidente lo mantenga en su lugar. Y nada más por ese simple hecho, merece para mí el voto de confianza, porque el presidente está confiando en él. Porque yo sí voté por un gobierno en el cual voy a apoyar y que cuando yo vea que algo está mal, por supuesto quedará en mi punto de vista, pero eso no quita que yo soy institucional y que seguiré apoyando la parte que están que apoyar. Y como esta serie, verás que sacarán algunas, muchas otras en donde están tan desesperados que ya no saben por dónde llegar a tratar de desacreditar la imagen del presidente. Porque no importa lo que inventen y lo que digan, el presidente no decrece en su popularidad. La gente le cree, porque fueron tantos años a esperar a que llegara un gobierno como el de él, que simple y sencillamente ahora que llegó, estamos viendo los resultados a las personas que sí nos informamos, que sí vamos a la fuente, que no nos dejamos convencer por un imbécil como Loret de Mola, como un imbécil como López Dóriga, con un payaso como Broso, que dicen puras mentiras, o como un rey mundo Riva Palacios, que les encanta inventar chismes. Entonces, nos vamos a la fuente y nos damos cuenta que lo que dicen es mentira. Y creo que, como lo comentamos en algún momento, políticos, series, actores y también deportistas, se tratarán de sumar en este esfuerzo de tratar de desacreditar a la 4T. Y va a pasar lo que ha dicho Ramiro. No va a pasar absolutamente nada. Entendió el que entendió. Nótese mi sarcasmo. Le faltó al abogado. Ramiro.